Una vez más volvemos a traer al deporte al diván y digo al deporte porque el ciclismo forma parte del deporte y porque la psicología propone un corte transversal a todo lo que tenga que ver con la actividad deportiva y tan es así que entramos por ahí a meternos en temas que pueden servir para un ciclista o pueden servir para deportistas en general. Pero el caso que hoy vamos a tocar con el querido Guillermo Brum a quien ya estoy saludando. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Habla a propósito del ciclismo y puntualmente de las habilidades psicológicas necesarias para... Yo le tiraría a Guillermo para ser primero un ciclista aunque él me ha propuesto que el título sea las habilidades psicológicas necesarias para ser un buen ciclista. Como no soy muy disciplinado que digamos por eso te saco un poquito de foco para tocar la generalidad y después sí, entrar y enfocarnos en lo que puede llegar a ser un buen ciclista. ¿Qué te parece? Genial Pepe, está buena la dirección que tú traes por el hecho de que cuánto tiempo lleva hacerse deportista o en cualquier deporte va a hacerse ciclista. Eso es algo que se mide en años. Cualquier disciplina se habla de 4, de 8, de 10 años. Por eso el tema importante de la iniciación que lo vamos a tocar en otra charla pero el cuándo comienza, el cómo se hace y uno nota a veces que se quiere ser ciclista en poco tiempo y eso lleva bastante a aprender la complejidad de lo que es un deporte que tiene su significación y sus complejidades. La formación, ¿no? ¿Eh? La formación como ciclista en sí. Claro, claro, sí. Formarse como ciclista de lo físico, de lo técnico, de lo táctico y de lo psicológico. Yo, si bien está todo enraizado y conversando todo el tiempo lo técnico, lo físico, lo psicológico yo voy a compartir algunas cuestiones que son de mi campo, ¿no? Las de lo físico y el tiempo. Entonces va un poco en lo que he estudiado en mi experiencia propia y en mi experiencia como psicólogo de ciclistas de todos los niveles. Entonces, bueno, para comenzar podemos hablar de una característica una habilidad necesaria que debe tener todo ciclista o todo buen ciclista y podríamos hablar de el que quiere llegar a ser el mejor que sería un escalón superior todavía, ¿no? Estaríamos hablando de excelencia. Entonces, yo la primera habilidad psicológica que apunté es la capacidad de afrontamiento. ¿Qué significa afrontamiento? Definime esa palabrita que no debe ser, puede ser sencilla de decir, pero no debe ser fácil de internalizar. ¿Qué es el afrontamiento? Es un término un poco técnico, si se quiere. Digo, cada uno entenderá lo que entienda, ¿no? Afrontar ya de pique está queriendo implicar que vamos a tener que hacer frente a algo, ¿no? Ese algo generalmente en el deporte, en el ciclismo, son obstáculos, son resistencias. Desde la resistencia de un viento a la resistencia de un repecho, yo lo tengo que afrontar. Técnicamente es ponerle cara. ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Y qué hago con eso? Cualquiera que haya andado en bicicleta sabe que te va a dar un repecho, te va a dar un viento fuerte, y las sensaciones corporales comienzan a cambiar. Entonces, ¿cómo la mente aprende a pasar, a atravesar esos obstáculos de buena manera? Claro. Además, sensaciones que no son agradables. No conozco uno... En principio no son. Yo no conozco uno que me diga, ah, no sabes cómo disfruto con el viento en contra, o no conozco uno que diga, ah, no sabes cómo disfruto subiendo. Hay gente que tiene mayores o menores condiciones para subir o para afrontar esas dificultades, pero el hecho de disfrutarlo, inicialmente, en la etapa de iniciación estamos hablando, no estamos hablando de una primera etapa, ¿no? No sé. Sí, sí. Igualmente, aquel que empieza a encontrar un gustito a eso es generalmente que sigue avanzando, ¿no? Lógico, pero ya estamos hablando de una segunda etapa, ¿no? Ni qué hablar. Pero al principio, por eso no es lo mismo una iniciación de niño, donde se hace jugando, que una iniciación de más grande. De niño te haces amigo con esas dificultades más rápido. Más rápido, forma parte de un juego. Entonces, de grande, capaz que uno ya trae un montón de significaciones en su mente que hace que, uy, los obstáculos generalmente no los recibimos de muy buen agrado los adultos. Sí, sí, sin duda. Los niños se lo toman de otra forma. Sin duda. Entonces, esto tiene que ver el afrontamiento también con las frustraciones que uno puede llegar a tener en su vida deportiva. Frustraciones de que voy en un pelotoncito entrenando y me largan, a frustraciones que no me salieron las pasadas de que día ese día, de la forma que tenía que ser, o que no me sentí de la manera adecuada, o que no leí bien una carrera, por más que sea un amateur, o mis primeras carreras, no entendía qué pasaba, si tenía que salir, si tenía que guiarme, por qué lado del pelotón ir. Todo ese tipo de situaciones son las que hay que afrontar. Cómo uno se las toma, la capacidad de tomárselo de una forma adecuada. A eso me refiero. Perfecto. Que nos lleve a ir construyendo de a poco una fortaleza mental. Perfecto. Quien lo pueda afrontar de una manera adecuada, empieza a construir su fortaleza mental. No se derrumba ante un mal resultado, no se derrumba ante una mala actuación, o un mal día. Bien. ¿Y cómo juega en esto la personalidad? Es que tiene que ver con la personalidad. La personalidad es otro término técnico. Si bien todos hablamos de personalidad, no tiene personalidad, como ustedes dicen, que eso en realidad no es cierto. Todos tenemos algún tipo de personalidad. Los manuales psiquiátricos explican largamente qué tipo de personalidad hay. Y más allá de la psiquiatría, la personalidad es un concepto bastante más rígido, si se quiere. La personalidad es algo que se estructura de determinada forma entre los cero y los cinco años, entre los diez y los quince, y ahí ya queda algo más o menos pico. Que después podrá cambiar un poco para acá, un poco para allá, pero ya queda bastante instaurada en esas dos fases entre los cero y cinco y los diez y los quince. Bien. A ver. Eso es importante lo que acabas de decir. Porque estás marcando dos franjas desde los cero a los cinco y desde los diez a los quince. Aproximadamente. Perdóname que me salga el periodista y te tengo que decir ¿y qué de los cinco a los diez? Ahí pasan cosas. Ahí pasan cosas. Según el psicoanálisis es como un momento de cierta tranquilidad ahí, de latencia que se llama. Pero pasan cosas. Se sigue aprendiendo. Hay quienes no estarán de acuerdo con esto de los cero a los cinco y los diez a los quince. Podríamos poner de los cero a los quince como un momento donde como que se sientan las bases más firmes de ese edificio, de esa estructura que vamos a llamar personalidad. Que tiene que ver con cómo interpretamos el mundo, cómo nos sentimos ahí y qué hacemos con las cosas que nos pasan. Básicamente sería eso. Yo llevaba al deporte y llevaba al ciclismo puedo observar tres tipos de personalidades que se ven en cuanto a los ciclistas. Están los más solitarios y los que hablan menos. Esos generalmente tienden a hacer mejor la contrarreloj o a poder escaparse. Están acostumbrados a la soledad, no precisan mucha compañía. Entonces, ese tipo de personalidad generalmente encaja bastante con los mejores contrarreloj. Después, tenemos ciclistas que son más sociables. Esos que dialogan más, que se interesan más por el compañero, que el mate, que... Y ahí encontrás a los gregarios, encontrás a los capitanes, al líder informal, el que está siempre en el sostén, en lo más anímico, en lo más emocional, debajo de la bicicleta y a veces arriba de la bicicleta. El que está siempre arriba anímicamente. No sé si siempre, pero es el que trata de levantar al equipo, ¿no? Con bromas o siempre alentando al compañero. Esos son fundamentales. Y después están los extrovertidos. Generalmente, los sprinters son bastante extrovertidos. Tienen esa chispa, ese chispazo de 15 segundos. Y a veces no son los más estables anímicamente también. Tienen esas cosas de exploto, exploto, y lo ves arriba de la bicicleta y lo ves abajo de la bicicleta. Entonces, cualquiera de estos tres tipos de personalidades, escrito así de manera simple, tienen lugar en el ciclismo. El ciclismo en eso es muy democrático. Admite varios biotipos, morfologías, carácter. Cada uno puede encontrar su lugar. en un equipo de ciclismo y en alguna especialidad del ciclismo que también montan baile, pista, ruta. Entonces, bueno, ya te digo, un poco la personalidad y el afrontamiento van de la mano, pero la personalidad es algo un poco más estable, si se quiere, que no cambia tanto. Y que encuentra algún tipo de rol o función dentro de un equipo. Eso sería como una segunda habilidad psicológica, en poder encastrar en un lugar en un equipo, poder encontrar en lo que uno es bueno. Tener una estructura de personalidad que a mí me permita ser un buen gregario, me permita ser un buen líder, me permita ser un buen sprint. pues no es solo fisiológico, es también mental, el rol que uno tiene. Te debes haber encontrado con gente que quiere ser algo y su personalidad lo lleva para otra cosa, ya sea para más o para menos. Por ahí te encontrás con alguien que quiere ser un gregario y tiene personalidad de contrarrelojero o de sprinter o por ahí al revés, ¿no? O por ahí todos queremos ser Pavarotti pero no podemos cantar ni abajo de la ducha. Creo que ese debe ser el mayor de los casos con los que esté cruzando la autoestima potenciada. Sí, sí, con el tipo de conflicto que se da internamente muchas veces, ¿no? Y eso se va descubriendo porque nosotros acá lo decimos sobre un papel de manera bastante clara pero esto en la realidad y en la vida no es tan claro. Y te puede llevar años descubrirlo. Sí, o generar mucho conflicto de mucho tiempo e inclusive uno empezar siendo una cosa también lo he visto y mutar hacia otra con los años de carrera. Claro, ahí va. Pero cuando vos decís te puede llevar mucho tipo de conflicto aclaremos que son conflictos personales conflictos que pueden instalarse a nivel laboral a nivel familiar si no son debidamente atendidos ¿no? Porque se trata de frustraciones ¿no? Estamos hablando de que esto te puede llevar a frustrarte y mucho en caso de no verlo y no poder internalizarlo no poder interpretarlo o identificarlo primero. Primero tienes que identificarlo. Yo empezaría porque conflicto no es ninguna mala palabra en psicología es algo natural nos pasa estamos todo el tiempo con cierto grado de conflicto ¿no? Lo que sí observo cuando uno no lo resuelve como que queda trancado en algún aspecto de su vida no va ni para adelante ni para atrás ¿no? O sea y es el malestar que provoca internamente y a veces después con otro ¿no? Ahí está me quedo con eso me quedo con ese término trancado es como andar trancado nunca mejor dicho en realidad es como rodar trancado trancado y queda ahí ¿no? Entonces a veces a consulta vienen ciclistas o deportistas que como que ah no logro salir no logro despedar ¿no? Y uno conversando se da cuenta que hay un conflicto de no estar resonando no haber encontrado su lugar o su modalidad o qué tiene que ver más con uno con lo que uno ya trae para poder expresarlo en esa actividad deportiva ¿no? Bien ¿y qué otros factores juegan como para contar con las habilidades psicológicas necesarias? De eso estamos hablando estamos hablando de las habilidades psicológicas necesarias para llegar a ser un buen ciclista Bien otra que yo observo bastante es poder relativizar el riesgo porque cuando uno corre en bicicleta sobre todo en montaña también pero en ruta está expuesto el cuerpo está muy expuesto no hay no hay coraza no hay nada es una tela muy finita a 40 50 60 kilómetros por hora entonces si uno es muy consciente de eso probablemente sienta un miedo bastante elevado sobre todo si no lo aprendió a manejar de chico claro y no lo aprende jugando entonces es necesario tener una relativización ser un poco inconsciente ser arriesgado y tener valentía para vencer esos miedos todo aquel ya persona aquel ciclista que quiera ser bueno debe relativizar el riesgo o sea hacerlo a un lado bloquearlo un poco y es sabido de ciclistas inclusive de elite que tienen miedo de caerse las caídas en elite son un poco embromadas a veces pero yo con el tema del miedo ese a las caídas yo les preguntaba a gente que a veces me consulta y digo chey ¿te caes todos los domingos? no ¿cuánto hace que no te caes? dos años entonces a veces el miedo es más imaginario que real pero está ahí está ahí y yo los que he visto triunfar más son los que menos miedo sienten o mejor se las hacen con el miedo o sea tienen más herramientas o lo pueden bloquear más o corren el riesgo porque algún tipo de riesgo hay siempre y hay veces que te caes y no te haces nada y a veces te caes y te rafas un poco y a veces te puedes caer y te puedes fracturar pero no siempre te fracturas y no siempre te morís en una caída y no siempre te caes y no siempre te caes y a veces se cae el de al lado y a veces cae uno solo en medio del pelotón y las caídas son una parte del ciclismo y lo más sólito de todo es que por ahí cuando vos pensás que vas más cuidado es cuando te caes puede pasar porque requiere atención más allá de un conocimiento de saber qué puede pasar y a veces uno también maneja con los oídos o con los movimientos dentro del pelotón uno ve un movimiento raro y sabe que algo ahí pasó o va a pasar eso se aprende y es visión periférica también se aprende con los años es como un sexto sentido ¿no? totalmente no sé si se estudió eso alguna vez pero yo creo que la energía que se lleva dentro de un pelotón es algo que debería ser digno por ahí ya hay algún estudio y vos decís no, mirá, ya existe pero debería ser digno de algún estudio esa energía colectiva de estar atentos todos es como yo decía la jauría cuando relataba pero sí es una energía de jauría es gente que va con las pulsaciones a tope con lo más salvaje de uno a flor de piel y a puro instinto ¿no? es increíble como si bien la visión es limitada en mi experiencia estar entre un pelotón uno sabe lo que está pasando acá costado costado y atrás y atrás sin ver uno sabe lo que viene pero además perdóname que te diga además uno sabe quienes vienen sin ver ¿no? será porque recién pasó o porque vos lo pasaste pero sabes quién está atrás o porque no está adelante y si no está adelante está atrás por eso pero vos sabes si está atrás cerca o está atrás lejos o tenés sensaciones de si sabes más o menos quién está de la rueda tuya o sea eso más o menos como que se conoce y eso es algo que la verdad siempre me atrapó ¿no? porque yo he llegado a pensar mi conocimiento me da como para decir hay una energía especial ahí adentro que no sé qué es pero algo sucede adentro ¿no? colectivamente ¿no? sí, sí, sí se percibe una energía diferente que hay mucha adrenalina también ¿no? hay mucha energía y de que va todo el mundo exigido en determinados momentos yo recuerdo en mi época de conocer a rivales por las medias por las zapatillas por los gemelos porque la visión era esto y no sabías quién era sí, sí, sí lógico y hay hasta por la bicicleta ¿no? era época por ahí uno no cambiaba tanto ni de zapatilla ni de bicicleta y uno ya tenía un conocimiento ahí de quién estaba quién era y hasta de cómo va el rival también la forma de pedalear la respiración todo eso es una inteligencia que uno desarrolla estando ahí estando atento y si alguien te lo explica bien y si no lo aprendes solo si lo haces de chico pero si lo haces de chico pero al mismo tiempo no dejas de aprenderlo como que hay un aprendizaje constante a propósito de esto y debe ser otra de las variables que uno tiene que tener en cuenta tal cual esa es otra otra habilidad no pensar que uno lo aprendió de chico y nunca más va a seguir aprendiendo porque si te fijas en lo táctico hay situaciones similares pero nunca se repite exactamente la misma situación y eso implica que uno en décima de segundo tenga que resolver problemas que tienen su complejidad porque el viento porque cómo voy yo cómo va el rival si es una carrera por etapa en qué posición estoy será el momento no será el momento todo eso pasa en décima de segundo estoy con compañero no estoy con compañero hay que poder aprender constantemente eso que si bien hay una base teórica genérica es necesario todo el tiempo seguir aprendiendo estar como que leyendo la carrera pero cuando uno dice leer la carrera uno ve ciclistas que saben leer la carrera de manera maravillosa pero cuando uno dice leer la carrera no es leer lo que está pasando delante tuyo es por ahí tener la capacidad de interpretar lo que está pensando la mayor cantidad de gente que va adentro de ese pelotón de 150 160 tipos porque son 150 160 180 personas ciclistas con distintos objetivos con distintos roles pensando distintas cosas al mismo tiempo y cómo no enredarse en esa máquina de pensamiento porque viste que se confunde el pensar mucho con el pensar bien entonces no hay que pensar bien que bueno ¿haber repetido eso? hay que pensar bien que es una de las cosas que yo trabajo con ese tipo que he tenido la fortuna de trabajar porque toda esa cantidad de opciones es importante repetir eso que dijiste recién se confunde mucho el pensar mucho con el pensar bien entonces lo que a veces se produce cuando uno piensa mucho es lo que se llama parálisis por pensamiento no decido nada porque estoy pensando y no hay tiempo hay que tomar decisiones hay momentos en los que está bien parar no parar en el rodaje parar el ruido para pensar pero no necesariamente siempre yo un poco lo estoy llevando a las carreras por etapa si bien hay poco tiempo entre etapa y etapa para eso está todo el post etapa el análisis que hacen los ciclistas apenas se bajan de la bicicleta la charla técnica de la noche con el técnico ahí es el momento para pensar para bajar un montón de opciones pero después de ahí uno tiene que quedarse con tres o cuatro posibilidades y ya no piensan los 150 ciclistas ya piensan tres o cuatro y piensan dos o tres equipos cuando uno está disputando entonces ahí se reduce mucho la cantidad de pensamiento lo que intentamos hacer muchas veces es bajar la cantidad de posibilidades saber que puede haber alguna sorpresa estar atento flexible a eso pero son dos o tres posibilidades tener claro el guión de lo que va a ser el equipo que estamos trabajando ¿quedan algunas otras habilidades como para ir detallando? sí en realidad más allá de estas hay una que es como la principal la reina que tiene que ver con la tolerancia al dolor ah pero eso es el Everest totalmente eso es uno de los temas principales que es un tema complejo un tema grande multicausal multifacético subjetivo es una percepción compleja es un mecanismo de defensa y es fisiológico mecánico y psicológico yo te invito a que toquemos el dolor en una charla aparte porque creo que da como para una charla aparte hablar del dolor puntualmente y de la administración del dolor tal cual tal cual sería interesantísimo poder abordarlo interdisciplinariamente como otros profesionales que también trabajan con bueno dejamos abierta la posibilidad con el dolor y la fatiga también poder distinguir entre una cosa y la otra que no es lo mismo y desde el lado de la psicología bueno que herramientas psicológicas hay para gestionar el dolor para tolerarlo y quien mejor lo tolere es quien generalmente avanza yo la última que me gustaría mencionarte de estas habilidades psicológicas es no perder la capacidad de disfrute y de transitar cuando uno se dedica a este tipo de actividades que están buenísimas ya que uno sea amateur o sea profesional poder disfrutar del camino del entrenamiento de las personas que uno conoce de los lugares que uno conoce de las situaciones que vive de todo este aprendizaje que nos suma mucho nos agrega mucho a esta vida ¿no? nos hace mejor la vida entonces creo que eso también es una habilidad psicológica a no estresarse no amargarse ni siquiera cuando uno le paga por eso por situaciones que después uno las pone en el tiempo y dice che no era para tanto podría haberlo disfrutado más ¿no? o sea esto lo que hemos pasado en algún momento por el ciclismo nos ha dejado mucho aprendizaje para la vida y nos sigue dejando apenas tenemos un rato agarramos la bicicleta y salimos a pedalear el tema es poder entenderlo en el momento aprender que el éxito y el fracaso en definitiva son dos grandes impostores ¿no? si serán si serán el tema es aprenderlo más o menos a tiempo cuando uno ya no tiene tantos pelos somos dos somos dos somos dos bien me quedo con eso dijiste el disfrute porque como lo remarcaste en una charla anterior el disfrute salud también exacto tal cual tal cual Guille la seguimos la semana que viene nos vemos la semana próxima un gusto chao chau Gracias por ver el video.